Claro, por supuesto. Oye, cuéntame un poquito sobre Mercurio. ¿Qué te llevó a, después de 34 años de carrera, lanzar un disco de éxitos? Bueno, yo he hecho ya dos álbumes anteriormente de éxitos porque han sido discos también grabados en vivo. Pero en realidad estaría cumpliendo 30 años ahora. Y es una cifra un poco cabalística. En realidad yo me hago profesional, digamos, de la canción en el año 80, con la edición de un álbum que luego se vuelve en un éxito de dos años, que estuvo en las listas de toda la región y donde vanguardizó ese éxito. Pues obviamente Procuro Olvidarte, que fue el gran himno amoroso de inicios de esa década, ¿no? Desde el 80 al 82. Nunca bajó del número 10, 12 de las listas de popularidad y de ventas a través de Procuro Olvidarte. Por eso digo que son 30 años, creí oportuno hacer una revisión desapasionada de esta andadura larguísima. ¿Qué has llevado? Me sonríe un poco, hice un escrito para tu periódico en donde justamente lo acabo, porque nunca se me va a olvidar cuando por casualidad canto por vez primera al público. Lo hago en un festival de Viña del Mar. Había compuesto una canción que se llama Ventanillas, ya lo habíamos mencionado antes. Yo creí, porque era estudiante, pues que esto era un rollo como un hobby de un par de añitos, dije yo, ¿no? Y ahora pues 30 años después me veo como es mi vida, que me ha dado muchos insabores, como todas las profesiones, y infinitamente más de buenos sabores y grandes momentos. Entonces, a la hora de hacer un recuento y de querer meter todas estas esencias y aromas de 30 años en un cuerpo, creo que era el momento de hacer el DVD. Había hecho dos intentos anteriormente con los que había fracasado por insuficiencia técnica o yo no había estado a la altura del desafío, pero aquí concurrieron todos los hados de la buena fortuna para propiciar de que tuviéramos el DVD, que es de inminente salida. Estamos un poco atrasados por razones de ajustes técnicos de limpieza. ¿Todavía no ha salido entonces? Todavía no sale y saldrá pues a finales de mes, justo una semanita tal vez después del auditorio. Ok. Oye, fíjate que en el comunicado leí, a lo mejor es por lo mismo que estabas diciendo de estos 30 años, que Mercurio me acaba una nueva etapa de tu vida, de tu carrera. ¿Esto a qué se refiere? ¿A esos 30 años? Pues es un poco cierre, ¿no? Estoy todavía en una etapa vital, digamos, aunque suene son 30 años, pues son muchos años, pero empecé verdaderamente muy jovencito en esto. Entonces, tengo cuerda, me siento con mucha cuerda todavía para dar. Llegado el momento, yo sabré ser probablemente de los artistas que sabrá retirarse en dignidad y en plenitud de facultades, ¿no? Cuando ni el mercado me eche, ni mis limitaciones físicas o vocales también me echen, ¿no? Yo quisiera salir antes de que eso ocurra y estoy seguro que así va a ser. Entonces, de alguna manera, si hacemos esta vista retrospectiva, habría que también hacer una vista hacia el futuro. Claro. Y creo que me quedan unos buenos 15 años, ¿no? De carrera como intérprete para adelante, que pueden ser 5 discos nuevos, un par de DVDs más. Y quisiera, tengo muchos planes de hacer cosas paralelamente a la música, aunque vinculadas con la comunicación. ¿Como qué, por ejemplo? Pues ahí tengo un proyecto de programa de televisión. Ok. Ah, qué interesante. Sería yo el anfitrión, digamos. ¿El conductor? Ah, qué bien. ¿Aquí en México? Estamos viendo si se hace Q o en Estados Unidos. Ah, qué interesante. Entonces, ese es un proyecto que nosotros venimos arrastrando desde hace un tiempo atrás. No hemos encontrado el momento como para realmente abordarlo con seriedad y con entrega. Entonces, hay muchos planes, ¿no? Hay muchos planes. Voy a empezar a preparar mi salida también, aunque falte más de una década. Pero nunca dejaré de hacer música. Me gustaría entrar a hacer soundtracks. Ah, qué padre. Yo amo el cine. Y soy un compositor donde la melodía me fundamenta, me da sentido. Y hace mucho, de hecho, creo que ahora mismo no hay ningún músico de soundtracks que haga melodías memorables. No es como antes que tú salías silbando la melodía de Nino Rota en El Padrino, o de Henry Manchini en La Pantera Rosa, o en Desayuno en Tiffany's. Esa casta, viendo esto desde una perspectiva del presente, del pasado, esa casta de compositores de banda sonora ya no existe. No, ya no. Realmente la última y última canción memorable y tal, pues yo no la recuerdo de cine contemporáneo. Y creo que es una, creo que es un paso que se perdió y que hay que recuperar. Entonces también tengo que aprender las herramientas de cómo hacer soundtracks. Haré, pues hay unos cursos en, me dijeron en Estados Unidos, Nueva York, igual me iré un tiempo a estudiar eso, un rato. O sea, tengo muchos planes. Sí, hay muchos planes. Entonces a eso a lo mejor se refería el boletín de la oficina, en donde hablaba de que, bueno, estoy cerrando una larga etapa embrionaria, donde los últimos 10 años realmente han sido de plenitud como intérprete, como cantante y como compositor también. Y ahora preparando lo que va a ser ya el último tramo de mi carrera. Oye, nada más sacame una duda. Esto de conducir y de hacer soundtracks, ¿lo ves tú como un hobby que puede convertirse después en ya a lo que te dediques? No, yo lo veo como parte, como un desprendimiento de mi necesidad de comunicar. Ok. Porque al final del día lo que hago realmente es comunicar. Exactamente. Y en este caso me comunico y me expreso musicalmente y literariamente a través de los textos. Pero creo que, porque evidentemente sería un programa musical, o sea, no es un programa de política ni de opinión. Donde también podrías cantar también. No, básicamente la idea es justamente dar un pasito yo para atrás como protagonista de la jugada, ser un verdadero anfitrión de invitados que, bueno, el formato es un formato que está muy bien. También la verdad es que creo que va a ser el día que se realice, espero tenga un éxito muy rápido porque hay una enorme necesidad. Claro. Hay muchos espacios que está dejando el prejuicio de que la música no vende tiempo de aire, etcétera, etcétera. Porque no hay un programa así, tal cual. Y eso se les dijo con un programa como la Academia, por ejemplo. Siempre la música, y eso lo veo en Italia, por ejemplo, Italia es un país donde la RAI, que es el canal principal de ellos, está lleno de programas musicales, ¿no? Y tienen RAI, tienen altísimos, es más bien el cómo lo muestras, el cómo lo proyectas, cómo lo sacas al aire. Oye, y aquí por ejemplo para tus 30 años, aparte de Mercurio y aparte de tu concierto en el Auditorio Nacional, ¿tienes planeado algo más? No, 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 realmente es una, es un gran recital, es un gran concierto, y digo gran por el inmueble, ¿no? Básicamente. Pero yo, el desempeño que haré, pues es un desempeño habitual, o sea, no pienso cambiar ni una coma, solo por tratarse de un auditorio. Pues para mí, hacer Metropolitan, que caen 4.000 personas, como he hecho cada año, hacer auditorio, no veo por qué tenga que cambiar nada sustantivo. No, para nada. Es al revés, yo creo que tienes que más bien reafirmar, enfatizar tu identidad como intérprete, como cantante, como músico. Yo soy parte de la banda, y espero lograr el objetivo primario nuestro, que es, insisto, agitar el corazón, el alma, el público, emocionarlo mucho. Y sobre todo, hacerlo sentir que, 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 que bueno que venimos, ¿no? Exactamente. Que bueno que agarramos el coche, el metro, el autobús, para venir a ver a este cuate. Y no, y no, y exacto, que, que bien esto, hacerlo sentir bien, hacerme sentir bien, yo también en primer lugar. Claro, por supuesto, es lo principal, para poderlo proyectar, ¿no? Así es. Entonces, a...